Y atención, ahora me voy ni más ni menos que con tres importantes noticias que tenéis que saber, como digo, como siempre, para afrontar el día y la semana madridista. El primero de todos es un pequeño update, una pequeña actualización sobre el estado de David Alaba. Hay mucha gente que se está empezando a preguntar, bueno, ¿qué está ocurriendo aquí con David Alaba? ¿Por qué no está? ¿Por qué no aparece? ¿Por qué el jugador parece completamente apartado? ¿Es que está peor de la lesión? ¿No termina de mejorar? Bueno, dejadme que os diga que, según han publicado David Alaba, es ahora mismo todavía un jugador lesionado para Ancelotti. En el sentido de que si no está al 100%, si no recupera sensaciones, si de momento el Real Madrid, o por lo menos Carlo Ancelotti, entiende de que no puede estar al 100%, entonces no se va a correr ningún riesgo. Esta ha sido siempre la política y la filosofía del club. Recordad, desde los tiempos de Zidane, que cada vez que un jugador no mostraba una recuperación absolutamente satisfactoria, y estamos hablando de un 200%, es decir, si no estaba al 200% para jugar, no era convocado, no iba convocado y se prefería que reposara. Lógicamente, es una situación incómoda, teniendo en cuenta que el Real Madrid en defensa está haciendo prácticamente aguas, salvo quizá en los últimos dos partidos, que parece que ahora está rebajando un poco más la situación, desde que está Nacho en el lateral derecho, Militao se está haciendo cargo ni más ni menos que del central, junto con Rüdiger, parece que ya van penetrando un poquito mejor, y bueno, pues Fernández Mendy, con no cagarla, es suficiente. Entonces, en ese sentido, creo que es una opción que tiene el Real Madrid, el hecho de que Alaba, bueno, pues de momento pueda ser holgadamente sustituido por diferentes jugadores en diferentes posiciones, es decir, recombinando un poco, no te vas a poner a Militao en el lateral derecho, todos recordamos aquella actuación frente al Betis y tal y cual, que obviamente impide que Militao sea lateral derecho, y que para mí, sobre todo, le confirma como central, sin embargo, Nacho sí que puede funcionar más de lateral derecho, Rüdiger ocupando la posición de Alaba, que lo está haciendo decentemente bien, y bueno, pues el jugador, ¿a qué se tiene que dedicar? Esencialmente a recuperarse, es un tostón, es una puñeta, es cierto que Alaba tampoco venía funcionando muy bien, con lo cual yo creo que le va a venir muy bien poder tener este tiempo un poco, ya no solo de recuperación, sino de reflexión, hay veces que un niño necesita irse al rincón de pensar para reflexionar sobre lo que ha hecho, y evidentemente Alaba llevaba una temporada que, bueno, no estaba siendo ni mucho menos la mejor versión o la versión conocida del jugador austriaco, por lo menos la que teníamos en mente, y eso era algo que, de alguna manera, condenaba a la defensa del Real Madrid, porque nos estaban haciendo un montón de goles, no éramos capaces de mantener la portería cero, y esto se debía, en buena parte, a la línea defensiva, no precisamente a Courtois, quien, por su parte, evitó muchos más goles todavía, y por supuesto, y por ende, muchas derrotas y muchos puntos más dejados. No sé, seguramente estaríamos de lejos, muy por debajo del Barça, mucho más allá de los cinco puntos de distancia de no haber sido por Courtois. Así que, lógicamente, hay que recuperar una vez más el tono defensivo, hay que recuperar la muralla defensiva que solíamos tener con Ramos y con Varane. Para mí, especialmente, la clave está en adelantar la defensa mucho más, o por lo menos jugar con las líneas más apretadas, tanto en fase defensiva como en fase ofensiva. Lógicamente, esto siempre es un must, pero, en cualquier caso, hay que esperar. Así que Alaba, muy probablemente, no volverá en el corto, cortísimo plazo, es decir, el jueves frente al Valencia, muy probablemente no le vais a ver, ya veremos a ver si en el siguiente partido entra convocado, también un poco recuperando sensaciones para ver qué transmite a Ancelotti, a nivel de decir, oye, mira, que yo ya me siento bien, vamos con ella adelante, o por el contrario, prefiero quedarme todavía un poco al margen del grupo, porque no me encuentro preparado, ni me siento preparado, ni tengo ritmo competitivo, ni nada parecido. Así que, bueno, vamos a esperar a ver qué ocurre con David Alaba. De momento, eso es en lo que respecta al defensa austríaco. Y ahora vamos a pegar el salto a la segunda noticia, que es la de Pedro Porro, quien está, si no ha firmado ya, contratado, fichado por el Tottenham. Pedro Porro, un jugador que, como sabéis, estuvo ligado al Real Madrid. Ligado en el sentido de que es alguien que siempre había entrado en la lista, es alguien que efectivamente siempre había, en cierto modo, gustado al Real Madrid, ¿vale? O sea, había gustado al Real Madrid, pero también es verdad, también es verdad que nunca se hizo un movimiento por él. O sea, Pedro Porro como lateral derecho, puesto que en los últimos tiempos Carvajales venía estando, y está, de hecho, muchas veces muy discutido por sus diferentes, por sus altibajos, por así decirlo, porque no termina de ser un jugador regular, sino más bien todo lo contrario, un jugador irregular que no termina de asentarse, pues Pedro Porro y prácticamente cualquier lateral derecho eran objeto de deseo del Real Madrid a futuro. Además, también hubo una controversia, porque Pedro Porro, tras unas declaraciones de su abuelo, parece que estuvo más cerca que nunca del Real Madrid, el abuelo de Pedro Porro comentó, confirmó, que efectivamente el jugador era madridista y que, lógicamente, podía tener una posibilidad de jugar en Real Madrid, tal y cual, pero bueno, eso luego al final se reveló, hombre, no digo como mentira ni nada parecido, pero en cierto modo se reveló como que no parecía ni era tan cierto como se estaba comentando. Entonces, Pedro Porro, finalmente, al ver que el Madrid no ha hecho ningún movimiento por él, pues hombre, un paso adelante en su carrera es ni más ni menos que irse al Tottenham, que es, lógicamente, ya un equipo premier, un equipo con mucha más exposición mundial a nivel de marketing, fútbol y todo ese tipo de cosas, y lógicamente, en definitiva, es un paso adelante en su carrera. Con lo cual yo me alegro, ¿vale? Me alegro porque el Real Madrid, aunque es verdad que tenemos que mirar lateral, es que Madrid tiene que mirar prácticamente todas las posiciones, nos creemos que lo tenemos todo, pero en realidad lo único que ahora mismo tiene ya una generación que puede relevar a la que está es en el centro del campo, o sea, los Ceballos, Camavinga, Chuameni, Valverde, sí que pueden ir relevando ya, bueno, a Casemiro ya lo hicieron, a Modric, a Kroos, etcétera, pero es el único sitio. La defensa, aunque hemos hecho dos flamantes fichajes, no tiene relevo generacional. Rudiger y Alaba están en los 30 y, lógicamente, no tienen relevo generacional. El lateral derecho está con Carvajal, Lucas y Nacho, que son jugadores que están o pasan los 30, ¿me entendéis? Y el lateral izquierdo no hay nadie. Directamente está Fernand Mendy y poco más. Entonces, en este sentido, no se puede decir que el Real Madrid tenga un relevo generacional en la defensa. Y si queréis, nos vamos al ataque. Que sí, que tenemos a Vinicius y a Rodrigo, que son chavales súper jóvenes, pero para de contar. O sea, para de contar. Benzema no está para nada. Mariano, evidentemente, aunque no es tan mayor como Benzema, pero tampoco está para nada. Asensio, pues ya sabes lo que es, ni fun ni fa. Entonces, bueno, pues en este sentido, lógicamente, el Real Madrid tiene que ir reforzando prácticamente todas las líneas, todas las posiciones, porque aunque creamos que tenemos una abundancia de jugadores, lo cierto es que es exactamente lo contrario. Lo que tenemos casi diría que es una escasez de jugadores. Así que, bueno, veremos a ver si efectivamente se lleva a cabo este verano o no. Y luego quería dar ya el salto a la última noticia que ha sido realmente sorprendente. Muchos youtubers están hablando de ello, de hecho, y es ni más ni menos que el partidazo que hizo Cubo el otro día, ¿vale? Cubo hizo efectivamente un auténtico partidazo. ¿Por qué digo esto? Pues porque Cubo se le vio hasta el último minuto disputando duelos a Camavinga, corriendo por la bola y, en definitiva, una mejoría física que poca gente había tenido en cuenta. Muy poca gente había tenido en cuenta. Entonces, claro, lógicamente la gente lo vio y se alegró. Y entonces se empezó a preguntar, oye, ¿nos hemos deshecho completamente de Cubo? Es decir, ¿seguimos teniendo algún tipo de derecho sobre el jugador o alguna manera de recomprarle o lo que sea? Sí. Hay un derecho de tanteo sobre Cubo en el que si, por ejemplo, cualquier equipo llega y le pone a la Real Sociedad sobre la mesa 60 kilos por él, que es su cláusula de restricción, el Real Madrid tendría derecho a poner 30 y llevárselo. Ese es el derecho de tanteo. Entonces, ¿puede realmente el Real Madrid ejecutar ese derecho de tanteo sobre Cubo? Pues, hombre, si le gusta, claro que sí. El asunto vuelve a ser el debate. ¿Siempre le interesa al Real Madrid un Cubo como el que vimos el otro día en el Santiago Bernabéu? Bueno, pues la clave está en ver si efectivamente esas actuaciones son únicas exclusivamente en el Bernabéu o, por el contrario, podrían ser en muchos otros y están siendo en otros estadios. Es decir, que de manera consistente, Cubo sigue siendo uno de los mejores jugadores o de los más destacados de la Real Sociedad a nivel físico. Porque además, en este Real Madrid, que se caracteriza por la fortaleza física, cuando ya vienen o suenan nuevos jugadores, estos ya tienen que traer, lógicamente, la habilidad física o la potencia física, como queramos llamarlo, para realmente convencer al Real Madrid de que pueden estar en la pugna o que pueden estar en la lucha. Así que, bueno, pues en ese sentido, aunque sea complicado, aunque sea difícil, mi opinión es que efectivamente este Cubo, si se le sigue, si se le monitorea, si se le considera como un jugador apto para el Real Madrid, creo que es una buena opción. Si además es un tío que te juega en un extremo derecho, hombre, el caso es igualar lo que tenemos en el izquierdo con Vinicius Junior. Pero ya digo, tampoco creo que al Real Madrid le interesara empezar a dar bandazos con chavales que, bueno, algunos tienen el cartelón ya de por vida de promesas, y es lo que suele suceder, pero los años van pasando y al final no terminan de consagrarse. Eso es algo que ocurre siempre. Yo creo que el Real Madrid debería, en este sentido, sobre todo cuando se trata del ataque, en ir a por jugadores consagrados, no perder demasiado el tiempo, ¿vale? En buscar jugadores que pudieron ser y no fueron, y lo digo con todos los respetos a Cubo, que me parece un magnífico jugador, pero no sé hasta qué punto al Real Madrid le funcionaría, ¿vale? No sé hasta qué punto el Real Madrid podría ver en Cuba un chaval, porque al final, aunque él físicamente haya mejorado, no deja de tener pues una corta estatura, no es un tío muy corpulento y este tipo de cosas se aprecian, se aprecian y mucho en el Real Madrid, si no acordaos de Bale, Cristiano y Benzema. Tíos con del 1.85 para arriba, físicamente muy corpulentos, fuertes, rápidos, no sé hasta qué punto esto puede ocurrir. Así que bueno, veremos a ver qué pasa.